¡Alejos cabezas! Gracias, de verdad, absolutamente, por estar aquí en los encapsulados de Ketolanders. Estoy súper feliz de que estés aquí y nos acompañas a tantas y tantas personas que han dicho que sí sin pensarlo cuando yo se lo planteé y tú fuiste uno de los mejores. ¡Claro que sí! Y de verdad estoy muy agradecida, Alejo. Gracias. Gracias a ti, Maribel, porque todo lo que es una iniciativa es como la tuya, que es altruistamente ayudar a personas a que puedan recuperar su salud. Ojalá en estos tiempos tan difíciles y de tanta información contradictoria, pues que haya voces tan claras como la tuya es una suerte. Gracias, Alejo. Y es un privilegio para la gente que te va a escuchar hablar con tanta claridad, que ahorita hace tanta falta. Los profesionales de la salud, pues no sé qué está pasando, la verdad, y esto es como un llamado. Es que tú hables y que la gente que está en tu gremio escuche y haya un poquito más de investigación sobre tantas y tantas cosas, como el tema que vamos a tocar hoy. Alejo es psicólogo y es maravilloso y hemos ya trabajado juntos en otros lives, en sus cuentas, en la mía, y de verdad es adorable y muy claro, y muy claro, que eso es una de las cosas más importantes. Yo voy a leer algo antes de hacerle la pregunta a Alejo para que él desarrolle con sus conocimientos y sus ideas, qué es lo que pasa. Yo quería hablar con él sobre la relación que hay entre las enfermedades psicológicas y psiquiátricas con la microbiota, con todo lo que tiene que ver a nivel intestinal. ¿Qué pasa? ¿Si hay una relación realmente o es algo aislado, una cosita diferente a la otra? Pero me encontré con este artículo que tiene unos años atrás y me parece maravilloso que ya para entonces se haya tocado ese tema, donde dice, la inflamación es un nexo común que une a la diabetes, enfermedades autoinmunes o el cáncer y podría ayudar a la explicación que con cierta frecuencia aparezcan juntas algunas enfermedades mentales como la depresión asociadas a otras inflamatorias como el síndrome intestino permeable. Ya por ahí lo tenemos clarísimo. Entender que el papel de los microbios que habita nuestro intestino en la inflamación ayudarían a tener una visión más amplia sobre el conjunto de enfermedades que aunque parezcan aisladas podrían afrontarse con más posibilidades de éxito con una visión más amplia. Hablan aquí de que el tratamiento que habitualmente se han metido en el saco de la medicina alternativa como la dieta, el ejercicio o unos patrones de sueños adecuados, sabiendo por qué afectan estos la salud. O sea, esto no es nada aislado, ¿verdad, Alejo? No, no, no. De hecho, ahora parece que sabemos mucho, pero lo que te comentaba en otro momento es que estamos en la punta del iceberg. Realmente sabemos muy poquito, pero lo que sabemos ya empieza a poner mucha luz y nos da herramientas para poder sanar algunos trastornos que antes parecía que la única solución era la pastillita farmacéutica y no es así. Así es. Bueno, pues, ¿quieres que entremos? Sí, porque fíjate, no solamente hablamos de ansiedad y hablamos de depresión, estamos aquí involucrando muchísimas enfermedades. Estamos hablando de Alzheimer, de demencia semil, estamos hablando de patologías bastante complicadas a nivel psiquiátrico, ¿verdad? De esquizofrenia y tantas otras cosas que ya se saben que tienen una carga a nivel intestinal muy grande. La gente no tiene idea de qué estamos hablando porque las personas pudiesen pensar que el intestino está formado, sí, claro, obviamente con levaduras y tenemos bacterias y todo el cuento, pero no es algo tan grande. Nosotros tenemos más de un kilo en microorganismo a nivel intestinal, o sea, es un tema. Estamos hablando de más de 1.200 clases y especies de microorganismo que cuando nosotros le echamos broma porque estamos comiendo o el mismo cortisol que nos echa una broma todo el tiempo también, ¿verdad? Que lo tenemos elevado con ese estrés y deberíamos usar todas las herramientas para que eso no se inflame porque nuestro intestino se inflama de cualquier cosa porque lamentablemente, como yo hablaba con el doctor Mauricio en estos días, en la cápsula de él, yo le decía, Doc, es que ya honestamente tratar de ser 100% saludable eso no va a ser más nunca en la vida. Eso no va a poder ser porque ya destruimos todo, ya nos cargamos todo, el planeta, el agua, la tierra desmineralizada, el agua con cloro y cal, las comidas ya no son la comida original, todo modificado genéticamente, o sea, por más que queramos comer lo más saludable posible, no va a ser 100% saludable, ya lo tenemos clarísimo. Entonces, si encima de eso no le hacemos caso a la alimentación ni nada, pues entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto, Alejo? Pues nada, cada uno que aprenda todo lo que pueda y que intente diseñar su estilo de vida, aunque sea artificialmente, pero simulando el estilo original, no sin vivir en las cavernas, pero biohackeando un poco el ambiente para que podamos replicar ese entorno que esperan nuestros genes. Bueno, pues, Maribel, ¿quieres que entremos un poco en la noticia que has comentado? Claro, entra ya, el micrófono es completamente tuyo. Vale, Maribel, pues de la noticia que has comentado, yo creo que lo que sea el link, el punto central es cuando hace referencia a la inflamación, y la inflamación está como revelándose el escenario o el caldo de cultivo de los trastornos, tanto en enfermedades físicas como en enfermedades mentales. Se está viendo que la inflamación neurológica está muy presente en trastornos como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, el Parkinson, bueno, no te los acabas, ¿vale? Entonces, ¿esa inflamación de dónde viene? ¿De dónde viene? Y estamos viendo que la inflamación, su principal vía de entrada es a través del intestino, ¿vale? El cerebro y el intestino están conectados de diversas formas, pero las que sabemos hay dos vías principales, una que sería como el Wi-Fi, que tiene una conexión un poco más lenta, y luego estaría la conexión directa por cable, internet, que sería el nervio vago, ¿vale? Entonces, a través del nervio vago, el cerebro y el intestino están muy conectados, y por lo que sabemos ahora, la comunicación del intestino al cerebro a través del nervio vago es del 80% hacia arriba y solo el 20% hacia abajo. En otras palabras, también se dice que el intestino comunica como 10 WhatsApps o 10 Telegrams al cerebro, y el cerebro solo le manda uno, es decir, el intestino informa un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que esta autopista que tenemos de comunicación entre el cerebro y el intestino es un caballo de Troya donde pueden pasar patógenos a través del intestino directamente al cerebro, ¿vale? Entonces, si estamos teniendo un estilo de vida que nos hace tener un intestino permeable, y ahora comentaremos un poco más eso, si hacemos que nuestro intestino sea permeable, vamos a poner en riesgo nuestro cerebro y se va a producir una inflamación, una inflamación es una respuesta del sistema inmunológico para protegernos. ¿Para protegernos de qué? Pues de un daño, de algo que nos está haciendo daño. Entonces, ¿cómo se produce ese daño en el epitelio, en las células que nos intentan proteger, que son como ese, ¿cómo era el muro en el Juego de Tronos? El muro, los caminantes blancos, bueno, aquel megamuro. Aquel megamuro, es verdad, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero todo el mundo lo vio, así que sabemos, estamos clarísimos cuál es. Perfecto. Entonces, tenemos, es increíble, porque hoy sabemos que en el intestino tenemos una capa de células que justo detrás viven el 70% de nuestro sistema inmunológico. Estaría como todos los soldados preparados, porque nuestro intestino es la principal vía de contacto del mundo exterior con el mundo interior nuestro. No es la piel, es el intestino lo que entra por el tubo, que es mucho más directo el contacto. Entonces, por eso hay tanto sistema inmunológico, tanto soldado, detrás de esa barrera. ¿Qué pasa? Que si comemos alimentos que dañan este muro, los caminantes blancos, estos patógenos, consiguen entrar. ¿Cómo? Pues sabemos que la lectina del gluten, entre otras proteínas dañinas, el ácido fítico y otras cosas, tienen propiedades, también antinutrientes, pero para no irnos seguiremos con las lectinas, que tienen como la capacidad de hackear las membranas de estas células que nos protegen y les dan señales para que se comporten de formas disfuncionales. Una de ellas es que la zoonulina, por ejemplo, estas lectinas producen una respuesta que hace que la zoonulina mande a estas células que abran los canales, durante mucho más tiempo de lo normal. Entonces, estos canales tienen que funcionar muy, muy, muy bien, porque solo tienen que dejar de pasar lo que a nosotros nos interesa, los nutrientes que a nosotros nos sirven. ¿Y qué pasa? Que cuando estas lectinas están hackeando el comportamiento de nuestra barrera intestinal, abren más del tiempo necesario estos canales, con lo que entramos en un intestino permeable, pero es que además también hackean las células que se encargan de generar la capa de moco que protege y separa esta pared de células de las bacterias del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que el moco desaparece y esta mucosidad, al no estar, permite que las bacterias de nuestro intestino entren en contacto directo con las células y esto no tendría que pasar. Entonces, las células están amenazadas por estas bacterias que están dentro de nuestro intestino y el sistema inmunológico se pone así, se dispara a tope. Entonces, estamos excitando el sistema inmunológico y entramos en lo que son las enfermedades autoinmunes, que, por ejemplo, ahora se está viendo que el Parkinson podría ser una enfermedad autoinmune. ¿Qué está exacerbando este sistema autoinmune? Pues muchas cosas, pero entre ellas, toda esta permeabilidad intestinal, esta inflamación crónica de bajo grado sistémica, que al final pasa tanto vía por sangre como por el nervio vago y de todo el cerebro, nos mete de lleno en este caldo de cultivo que decíamos que era inflamación. Y detrás de ello, pues tenemos, bueno, por aquí puedes tirar lo que quieras, porque un intestino inflamado no absorbe bien los nutrientes, además que si lo metes con el ácido fítico, que tienen muchos también alimentos que nos interesan, hacen el efecto aquelante, que hace que muchos minerales que necesitamos, como el magnesio, el hierro, no sean absorbidos. No se fijen, claro, se desechan. Es una conexión directa, el daño intestinal con el daño neurológico van a ganar. Es brutal, es brutal, absolutamente. Y son las lectinas, y son los oxalatos, y es el gluten, y tantas y tantas otras, con los colorantes y todo eso, o sea, es todo lo que no deberíamos haber comido nunca, o sea, son tantas cosas lo que están cargados, sobre todo estos alimentos de, ¿cómo se llama? Comida rápida y todo eso, o sea, la gente no tiene ni idea, ni idea de lo que le hacemos a nuestro organismo, y que todo tiene una consecuencia. Tú lo dijiste hace, nada, es la conexión que tenemos del exterior con el interior, o sea, y es el primer contacto, de hecho, es el primer contacto. Entonces, como que, si no terminamos de entender que todo, además del Parkinson, también se habla del vitíligo, y se habla de tantas otras enfermedades degenerativas también. Es que es mucho, es muy complicado. Con esto no queremos decir que hay que morirse de los nervios, y que, ¿qué hacemos? Si nos tiramos por un puente o nos tiramos al metro, ¿cuál de las dos opciones? No, ninguna de las dos, sino que tomemos conciencia de lo que comemos, de lo que nos metemos en la boca y dragamos, porque eso a la final va a tener una consecuencia, buena o mala, ya eso es para cada quien. El doctor Mauricio Arango, yo lo nombro porque es que dijo varias cositas que realmente me gustó mucho. Me dice, mira, yo soy de las personas, Alejo, que piensa que hay dos exámenes que deberían ser obligatorios en todas las consultas médicas, sea de la especialidad que sea, que es permeabilidad intestinal e intolerancias alimenticias. Porque sí, está bien que tú puedas hacer alimentación baja en carbos, cetogénica, paleo, low carb, lo que tú quieras, sin embargo hay alimentos que están dentro de esa alimentación que también pueden estarte afectando el sistema inmunológico porque no van contigo, porque eso es a nivel celular. Pero también es cierto que no es para siempre, o sea, esas intolerancias no tienen por qué acompañarte hasta el fin del mundo, lo que pasa es que si no arreglamos y no ayudamos a esa permeabilidad que tú estabas comentando, pues entonces vamos a tener... O sea, es que es lo que digo, es complicado que vayamos a ser 100% saludables, ¿no? Sí, pero bueno, estamos empezando hasta hace bastantes pocos años los médicos no relacionaban dieta con salud. No. Y todavía cuesta un poquito. Y aún cuesta un poquito. Y a lo mejor a personas como para ti y para mí es que nos parece como algo ya que cómo puede ser que estemos ahí, ¿no? Pero bueno, esto no es secreto, esto está en Wikipedia. Quien quiera que ponga antinutrientes y está en Wikipedia. No es que sea un carnívoro radical ni nada. Vas allí y pones antinutrientes y va a aparecer lo que es el ácido fítico que, por ejemplo, es una proteína que lo que hace es un efecto quelante, secuestrador de todos esos minerales y algunas vitaminas tan importantes como la B3 que ya no ingresan en tu cuerpo. Y eso genera un estrés metabólico, fisiológico, que genera un estrés también psicológico, ¿vale? Y es que... Claro. Y también... Eso ya se sabe. Y los estilos de vida también, perdón, los estilos de alimentación. Bueno, los de vida también, obviamente. Todo lo que tiene que ver con algo estresante, algo que nos aumente el cortisol todo el tiempo, obviamente nos influye. Pero en el caso de los alimentos, oye, ya que tenemos tan poca calidad en ellos, pues buscar las mejores opciones para que esto nos ayude en lo más que podamos, igual que en las horas de sueño. Las personas que no duermen definitivamente deben tener un proceso degenerativo a nivel neuronal muy fuerte. O sea, muy fuerte. No dormir, tú te levantas en la mañana con un mal humor. Bueno, yo no sé si los demás, pero yo... Horrible. Sí, sí. Yo necesito descansar. El insomnio produce trastornos psicóticos. Pues poder debutar en un episodio feo, ¿eh? Por no dormir. Total, total. Y esto es lo que me toca, ¿no? Exactamente, exactamente. Y dime tú, los veganos. O sea, nosotros necesitamos grasa y necesitamos proteína animal. Es que esa es nuestra genética. No podemos negarnos a nuestra genética, por el amor a Cristo. Entonces, como que nos estamos yendo por caminos que no van. Estamos, o sea, seas una persona pequeña. Tengas a cargo hijos, no hijos, gente mayor. Seas una persona, tú seas una persona mayor. Y tengas una genética un poquito complicada, como en mi caso a nivel intestinal. Todo, mi abuelo, estrangulamiento intestinal. Mi abuela, un cáncer de estómago. Mi otra abuela, cáncer de cólomo. O sea, yo tengo un tema genético. Pero eso no quiere decir que yo vaya a padecer todo eso. Pero por eso mismo yo tomé las riendas de mi salud. Porque obviamente la mayoría de los médicos gastroenterólogos a donde yo iba, pues todo es prescripción, ¿no? Medicina, 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 medicina. Y yo le digo, es que esto no puede ir así. Esto no va de esto. Yo decía, ¿no? Y efectivamente, yo me estaba deprimiendo. O sea, mi depresión no era normal. No solamente por la parte química que me estaba afectando. Sino porque yo no veía luz. Y eso definitivamente le debe estar pasando a muchísimas personas. Ataques de ansiedad. Conozco casos y muy de cerca. Por ejemplo, Ana, de mis carnívoros. Estuvo con una depresión muy grande. Brutal. Importante. Muchos años. Y como ella, muchas personas, hasta que le diagnosticaron, le encontraron que tenía celiaquía. No tenía una celiaquía. Qué triste. De libro, pero tenía celiaquía. Entonces, pasó inadvertida, por lo visto, a los ojos de los expertos, mucho tiempo. Y estuvo con sufrimiento psicológico, pero por el tema intestinal. Y es que es así. Los celíacos, los ejemplos extremos siempre ayudan. A mí me gustan porque nos ayudan a ver las cosas. Los celíacos tienen un daño intestinal monumental. Brutal. Por el tema de la leptina. Pero es que, claro, tienen... Creo que el 80% de los celíacos no diagnosticados debutan en depresión. Y tienen, de estos que debutan en depresión, tienen un aumento de un 55% más de riesgo de suicidio. O sea, que tú para que veas la conexión entre trastorno mental o daño psicológico con el daño intestinal. Así es. O sea, que la salud del cerebro pasa... O sea, es como una pirámide. Está sobre su base, es el intestino. Total. Bueno, el caso de Robin Williams, que era vegetariano. Correcto. Correcto. Sí, esto lo hemos hablado alguna vez. Lo hemos hablado alguna vez. O sea, ese caso a mí me parece tan dramático y tan sin sentido también. Porque esa era una vida que no tenía que haberse perdido ni menos de esa manera. Y tú dices, Dios, pero qué necesidad. Y está esa relación allí. No es algo que realmente esté separado. Es que cada vez habrá muchos más estudios independientes porque ya no podemos confiar en estudios de laboratorio o farmacéuticos ni nada. Definitivamente la esperanza de todos es que cada vez haya más y más estudios independientes que realmente muestren la realidad de todo lo que está pasando. Y eso al final de la historia a nivel médico pues se está haciendo una realidad. Está haciendo una realidad. Y lo que comentabas tú antes, que en estos tiempos donde lo que tú estás diciendo ya no te puedes fiar de según qué revistas científicas, porque la industria farmacéutica cuela a estudios como les da la gana, entonces eso es muy peligroso porque dejar de creer en la ciencia pues es que nos lleva a la oscuridad. A la oscuridad. Necesitamos ser muy inteligentes, saber ante la duda, poner el principio de precaución, ser muy intuitivos, ser prudentes y decir, pues cuando tengo dudas me voy a los orígenes. ¿Cómo comíamos en los orígenes? Y te va a dar mucha luz en toda esta locura que vivimos hoy en día que no sabemos lo que tenemos que comer. Entonces, ¿qué pintábamos en las cavernas? ¿Qué les preocupaba a esta gente? Pues conseguir grasa y proteína. Y no había más. Saliendo de que la gente entienda que nuestro origen, pues es que esto en nuestra comunidad ya está muy machacado, pero salir de la glaciación de un entorno donde no salimos cogiendo frutas de los árboles. Había frío, había escasez y en Europa no había árboles tropicales. Y los europeos medramos y prosperamos pues como a base de romper huesos, cazar carne y después las grandes extinciones de los continentes se han producido con la llegada del sapiens. Así es. Que los veganos dirán yo entiendo la ética de los valores veganos, pero si tú buscas salud tienes que saber que eso va para defender los derechos de los animales y está muy bien y yo puedo compartirlo, pero si yo he perdido la salud tengo que saber cómo encontrarla. Así es. Y el diseño humano pues ha ido por ahí. Ha ido por una alimentación donde las proteínas y las grasas de origen animal han sido una pieza central y quien quiera saberlo, que coja libros de antropología y es que va a tener ahí la verdad delante. Bueno, cuando éramos ¿cómo se llamaban? Homo erectus eran, ¿no? Que ellos fueron los que más duraron en el mundo. Sí, sí, sí. Más que nosotros. Sí. Pero bueno, es que somos un, realmente somos un, de las que hemos vivido más poco tiempo en, aunque llevamos, como dicen que nuestra evolución 200.000 años, 300.000 años, no sé. Pero venimos de una evolución de 2 millones, 3 millones de años, ¿no? Pero que ellos, cuando los comparas, estuvieron sobre la Tierra mucho más tiempo. Mucho más tiempo y lo único que comían era eso, eran carroñeros, comían las sobras del tuétano de los animales y comían carne. No comíamos nada. No decimos que la comida vegetal y de los granos y también rellenarse y fueran, pero la base, lo que realmente ha sido nuestra alimentación, ha sido coger la pirámide e invertirla. Total, total. Pero bueno, eso se sabe que fue pagado. A nosotros ya nos aburre, esto ya nos aburre, hablar de esto, porque lo veo como tan... Hay mucha gente que te sorprendería que todavía dice, ¿qué? ¿Cómo que la pirámide es invertida? Yo, sí, totalmente invertida, absolutamente invertida, pero fue adrede y a conciencia para los que no saben ese tema, pero sí, fue así. Y qué tristeza, la verdad, porque fuéramos una... Con todo lo que podemos hacer con este cerebro pensante, o sea, es que seríamos una raza, pero una cosa absurda de maravillosa, pero nos hemos vuelto destructores en nuestra propia vida a conciencia. El problema es que somos una especie más emocional que racional, aunque seamos los sapiens sapiens, nos manipulan de una forma muy, muy fácil y como no pongamos atención, caemos en el marketing de una forma, pero infantil, ¿eh? Total, así es. La educación, mira Maribel, de hecho, la primera causa de muerte, me sorprendió mucho, la primera causa de muerte que aparecía en un estudio y me impactó, yo pensaba que sea cualquier otra cosa, pero era la educación. Las personas con una educación, con baja educación, tenían como un probabilidades de morirse mucho antes por cualquier causa que los que tenían una educación más elevada, ¿por qué? porque la información es poder. Es poder. En las garras de la industria y del marketing, ahí no hay información objetiva, entonces la gente no puede diferenciar si la tele le está mintiendo o no le está mintiendo y gente con una formación más elevada es capaz de diferenciar si le están mintiendo o no le están mintiendo. Tienes toda la razón, es así. Entonces, mira tú por dónde la información lo importante que es la educación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ay, Alejo, un millón de gracias de verdad por esta participación hermosa y espectacular en los encapsulados de Ketolanda. Estoy súper, súper agradecida como te dije al comienzo y de verdad espero que podamos hacer otros encapsulados con otros temas. Todo el mundo me ha dicho que sí, así que yo te comprometo aquí a que me digas que sí también. Yo te digo que sí, Maribel. Gracias, Alejo, de verdad y gracias a ustedes por haber estado acompañándonos hoy en Encapsulados de Ketolanda. De verdad, un millón de gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!